Yo era un chico bueno, nunca abandegado, pero por lo menos un buen compañero y casi todo el grado se formaba en ruedo bajo el sol del patio para que entre juegos le cantara al viento mi última canción de amor Yo era un chico bueno para los mandados, me querían los viejos y las hijas de ellos me querían al lado Ahora que yo pienso que me habrá pasado, que me he convertido en ultra cautivo de la gris pasión En política nunca jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo Me prohibió en las minies dos palabras decir, reemplazó nombres por adjetivos Por Perón se decía, brutal dictador, por Evita mejor, ni te digo En política nunca jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo Con un libro de instrucción cívica fui instruido en infamias y olvidos De uniforme, de traje, con rabida y terror, la política entró dentro mío Yo era un chico bueno, bastante viajado Conocí otras tierras, no de la manera en que lo había soñado Pero no me quejo, me la habré buscado Y aunque esté más viejo, puedo andar más lejos buscándote a vos, mi amor Yo era un chico bueno, siguiendo los pasos Vivo del carril, del gran Dicepolín y de Leonardo Fabio Para ser sincero, sólo los alcanzo En las negras listas, de justicia listas, y en su maldición En política nunca jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo Me manchó el calendario de marzo y de abril Con la sangre de hermanos y amigos Sin pedirme permiso y menos perdón Y por años sin juicio y castigo En política nunca jamás me metí, ella sí se ha metido conmigo Deberemos entonces los dos convivir Pero ahora con ella decido Que herramienta empuñada hacia qué dirección Y con quienes me abrazo y camino Muchísimas gracias a todos Gracias a todos, aguante y feliz vida 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 Gracias a todos, aguante y feliz vida